se le conoce como la abuelita caníbal vendía la carne de las personas que más o sea llamame loco loco pues abre tu rayo muy buenas a todos queridos mal viajados aquí me encuentro enfrente de dos figuras ilustres el doctor al lado en medio de dos hombres masculinos, heterosexuales heterosexuales los fines de semana el Manu y el Alexis y los traemos un nuevo episodio repleto de datos muy chidos como están amigos, amigas, bienvenidos, los invitamos a que se unan a nuestro canal, a que le den like, que activen la campanita y aparte ya vamos vamos a empezar con el Patreon es una plataforma en donde pueden donar ustedes y picharnos las chevecitas ¿verdad? el día de hoy Alexis no toma porque Alexis es judío es judío y hoy está en el Shabbat o algo así ¿no? es que los lunes no se toma los lunes no se toma, estamos grabando un lunes saludos y los invitamos a que se unan al Patreon ¿verdad? si quieren ahí picharles las invitarles las chevecitas a estos dos hombres en el Patreon muchas gracias amigos ¿algo que decir a tu puto Alexis? yo no sé que es un Patreon pero pues si es por depositar échale el depósito échale, échale ahora no tengo idea de que es esa madre pues ¿qué pedo? ¿cómo andan? bien, bien sale lunes el rayo no sé cómo pasan los videos si sigue saliendo el güey de la nada es nuestro primer invitado que repite van tres veces ya esta es tu tercera vez en el podcast y si nos habían dicho que ya no inviten a ese puto pero bueno pues hay que pero nos quedó mal hoy el original güey vimos al rayo caminar y por la calle nos vengas el invitado ah no te queda no, bienvenido usted en la banca bienvenido mi rayo bienvenido otra vez al buen rayo que decirlo pues es el que nos produce ahí los videitos si hay que decirlo Cryptido Studios es el que está produciendo les pedimos una disculpa porque el video del pasado si salió el audio medio gacho güey ya hablamos con Ray ya le metimos sus cinturonazos güey le recortamos la paga y pues aquí está el güey para resarcer su su error güey bienvenido mi rayo bienvenido a mal viajados siempre es un honor estar aquí con mis héroes esperemos y en postproducción el que esté encargado de eso ponga un confejo oye hablando de héroes yo quiero decir algo hablando de héroes güey ¿ya vieron la película de Marvels? no ¿Marvels? de Marvels de Marvels de la cha... bueno tal la verga neta si estoy muy culero o sea si estoy muy enojado porque estoy muy culero se acabaron las colaboraciones se acabaron las colaboraciones con Disney muchas gracias Disney el tinto iba a quebrar oye no güey la neta es que no sé si ya la vieron pero se me hizo muy gacha eso hiciste esta semana va a ver Marvels eso se la vi el fin Simón pero el pedo o sea no les voy a contar qué es pero está culera güey porque yo creo que ya Disney se está pasando de lanza con la inclusión a huevo güey forzadísima de que ya puras mujeres güey de que ya puras mujeres de color o sea no tiene de malo güey pero ya una cosa es forzarlo al punto de que inventen cosas que no tienen por qué ser güey yo no entiendo yo no soy tan fanático de Marvel a comparación de algún hermano pero güey ¿por qué no cerraron ya la etapa con Avengers de Endgame güey? ahí se tendrá que haber terminado todo güey y a lo mejor que volvieran otra vez a empezar el pedo pero güey ya se están mamando están inventando cosas de cualquier lado que ya le quita lo divertido o lo chido a los superhéroes güey hay algo hay algo ahorita muy sonado en la comunidad Marvelita todos los que les guste ese pedo de Marvel me van a entender que es que Marvel ya está haciendo producciones solamente por hacerlas y ya no le está poniendo el corazón que le pone a las producciones de antes hay películas malas también en la primera fase sí sí también hay como la de Iron Man 3 esa es una porquería creo que en la segunda fase no es la primera pero es una porquería ¿verdad? es muy mala esa película pero era una dentro de 10 el pedo es que ahorita cada vez que sale una nueva la neta se está bajando la calidad y ¿sabes cuál es el problema güey? antes le metían como que sus toques de chiste güey cómicos y el pedo es que esta película el tipo como Marvel el pedo es que esta película la última que vi güey no, o sea está muy forzado que quieren a fuerzas hacer toda la película de risa pero no se ve de risa se ve tonta güey y hasta los actores no sé si se adrede que los papás de la chavilla güey de la que es la Miss Marvel güey de Kamala Khan yo no sé si les dijeron actúen como pendejos güey o son unos pendejos güey porque neta están horribles güey no, no, mal pedo neta es la peor película que he visto de Marvel en mi vida o sea está peor que Ant-Man and the Wasp sí, pelado pelado eso que está tampoco no, yo yo dejé de ver Marvel como en Iron Man 2 es que me aburrí ya para mí el Marvel la época dorada fue Spider-Man de Sammy Rami Hulk el primero con Edward Norton y creo que la primera de Iron Man la primera de Thor las primerititas de cada uno ya después me aburrí era demasiado y yo sí era así muy de cómics muy muy de cómics tengo todavía mis cómics y no me transmitían por ejemplo la de Sammy Sammy Rami la 1 y la 2 de Spider-Man tal vez la 3 sí transmitían esa ese entusiasmo ese entusiasmo del cómic y luego DC me gustan más las de DC al principio pero esos güeyes quieren ser Marvel quieren ser igual que Marvel que les vaya igual de bien que Marvel quieren hacer su metaverso de Marvel y no les sale tienen que entender los de DC que ellos son como diferentitos son como que películas individuales más maduras más así como rasposas fíjate Joker fue un éxito la 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 del Caballero Oscuro y la de Joker un éxito las dos todavía sigue hablando de ellas también la de Batman la última la última de Batman fue un éxito la de este güey la de este pero la de Pattinson de Pattinson pero si te fijas esas películas no intentan ser la payasada como tipo Marvel o sea son así oscuras si se dan si se dan chingazos de adeberas si batallan más si porque como dices antes respetas a los superhéroes ahorita los ves y dices no mames esta pinche Marvel ve a esa la chingada mira es que hay cómics y hay este personajes adecuados de Marvel que pues tú dices bueno esta película obviamente si no tuviera esos tintes de humor no estaría chida como Guardianes de Deadpool Guardianes de la Galaxia Guardianes está bien perra porque esa como no la querían era algo así como de que no es de los principales se la dieron a un director bien perro que se llama James Gunn y ese güey está loco ese vato venía de hacer películas de miedo de terror así no de terror pendejo así como Critters como como Gremlins como de ese estilo se le llama serie B acá en Los Entendidos ¿quiénes son los Entendidos? tu grupo de Watson que chingadas güey los loquitos así como yo y si te fijas esas películas las de los Guardián de la Galaxia tienen mucho de ese humor de que explotan los 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 Guardianes de la última los Guardianes del lugar donde estaba el el evolucionador como eran masas amorfas así grandos eso se ve en las películas de serie B de terror y por eso Guardianes de la Galaxia repuntó bien cabrón porque lo dejaron y dijeron haz tu desmadre que ese mismo güey fue el que salvó este Suicide Squad ah si la última que está buenísima la salvó James Gunn es la única que me gusta y por eso a James Gunn lo pusieron a ser ya DC director de DC a ver hay un rumor de My Time to Shine o algo así se llama un güey un infiltrado que siempre publica cosas y se cumplen o sea literal ese güey era un insider que publicó ha publicado todo lo que va a pasar en Marvel y si pasa y dicen que Kevin Falle va a renunciar al director de Marvel y se va a ir a Star Wars entonces ojalá y no que ese puto vaya y nos arruine Star Wars oye pero Star Wars si se está yendo también para abajo no no las películas las películas de la trilogía la última si son una mierda pero güey la neta las series están muy buenas eso dicen yo ya la verdad es que te digo que el pez que forzan todo o sea ya todo tiene que tener un inicio y un fin y ya güey hasta ahí güey y empezar con otras cosas nuevas güey Disney inclusive hace poco despidieron a a la directora de inclusión ¿neta? si ya está despedida pero porque hizo un cagadero también con lo de Oye Primos ¿no? ¿qué es eso? una seriecilla una caricatura que iban a hacer que es basada en la cultura pocha la cultura mexicana que vive en Estados Unidos que lo hizo todo así súper estereotipado filtro sepia y luego se llamaban paquito, cuquita, panchita, gordita ah no se oye si estuvo bien pirata y pues la gente por todo la hace de pedo ¿cuál es la película que ustedes han visto que dicen esta película en serio si como que representa a una minoría a una cultura Moonlight ¿cuál es esa? es una película de es de Crepúsculo ¿qué güey? si es la de Crepúsculo no creo que se llamaba Moonlight creo no me acuerdo bien pero hablaba también de un adolescente afroamericano gay ah una que ganó el Oscar ganó el Oscar si esa es muy buena ¿sabes cuál es esa buena? bueno así de inclusión que se me hizo muy perra la de Green Book ¿de Green Book si la han visto? ah si no la has visto está muy buena güey la de Green Mile güey esa sí no sé si la milla verde la milla verde la de Milagros ah no esa también está muy buena no tú dices otra pero yo la de Green Book la de es un güey que toca piano güey moreno güey y va a tocar o sea es una verga y va a tocar pues a puros blancos y se trata de eso de cómo le tomas aunque sea famoso lo mandan a la verga güey pero está muy buena que no lo dejan cenar en un restaurante ir al baño pero hay una la de Milagros es que iba a decir eso la de Milagros y me esperas ahorita está de moda por la de estoy cansado jefe de ahí viene el audio pero esa película güey es de un libro de Stephen King ah sí pero Stephen King se basó en un hecho real un caso real para hacer esa película de un niño un niño afroamericano afrodescendiente que en esa época los veintes de los veintes a los cincuentas porque la neta no me acuerdo pues todavía eran perseguidos güey o sea así como ahorita esclavizados deja tú o sea era si pasó algo malo en el barrio en la ciudad fue el negro entonces a un niño de 14 años lo acusan de haber abusado de una niña de blancas de 14 años y está hay imágenes fotos que le tomaron que está así en la silla eléctrica porque lo iban a matar llorando entonces de ahí sale la de ahí saca la idea para milagros inesperados a la vez eso sí se me hace mucha impresión oye pero fíjate hablando de asesinatos y de bueno que se vinculaba en esos tiempos y a la mejor neta todavía sí existe todavía la raza racista todavía los memes de los memes de que policía estadounidense promedio haciendo su riondin un negro no güey pero total pero es que la neta o sea está muy mal güey porque la neta los afroamericanos no son malos todos güey así como también existen blancos malos güey y te voy a platicar de una historia pinche ray a ti te lo voy a platicar ray es que ponte el liso porque te voy a preguntar al final a ver no sé si conocieron ustedes a una señora que se llamaba tamara sansanova me suena mucho tamara sansanova me suena mucho bueno esa morra se le conoce como la abuelita caníbal porque han escuchado no ya no les platico esta morra nació en 1947 nació en rusia güey una vida normal buena educación buena familia total pasa el tiempo estudia termina sus estudios y se va a vivir en la ciudad de san petersburgo ahí mismo ahí en rusia total ahí en esa ciudad conoce el amor de su vida se casa trabaja vive en un barrio decente era muy conocida esa señora en ese barrio porque pues era una viejita linda una buena vecina ama de casa todo bien nadie sospechaba de ella total para no hacerte el cuento más largo para el año del 2000 su esposo desapareció de la nada desapareció nadie supo nada y pues ella lo que decía es que se fue con otra mujer o que se quiso ir que se quiso separar de ella misma y pues nadie investigó ni nadie sospechó nada sobre el caso entonces pasó el tiempo la señora ya vivía sola y empezó a rentar la habitación de su esposo empiezan a ir hacia alquilinos pasa un tiempo después llega otro llega otro llega otro y empezaron así pues estuvo medio extraño que tanto pero pues nadie preguntaba nada por qué pues era una viejita amigable por así decirlo hasta que hubo un tiempo en el que unos vecinos empezaron a quejar de un olor pues que olía muy cabrón en las bolsas de basura ok y al verano la policía va la policía y no tuvieron que investigar nada o sea fue tan cínico la señora encontraron obviamente partes de cuerpo en las bolsas de basura vieron los rastros de sangre que iban directamente hacia el departamento de la señora que como se llamaba Ray te dije Tamara Tamara Sansonova excelente entonces entraron y lo más perturbador fue si ya me acordé que encontraron dentro pues obviamente marcas de sangre partes de cuerpo la señora tenía un libro que está escrito en tres idiomas que cuando lo vieron los detectives venía exactamente todo lo que había hecho todos los asesinatos que había hecho y se comía a las personas que asesinaba entonces duró así durante bastantes años y este pues ya la última la última víctima que tuvo es una señorita que se llamaba Valentina una ay la verga Valentina un ruso esa es la única la última señora que fue su víctima ahí fue cuando la descubrieron y sabes por qué la mató se dice que esta señora ya llevaban un poquito más de tiempo viviendo juntas y esta Tamara le dijo de que oye lava tu ah no perdón al revés la señorita esta le dijo lava tus trastes que tienes un desmadre ese fue el motivo para que ella cometiera el homicidio la cocinó se la comió obviamente las partes que no pues las dejó en la basura y fue por eso que la descubrieron la señora ya pues está enjuiciada obviamente está en la cárcel fue hace tiempo ya si fue hace tiempecito bueno ya es los dos miles pero está cabrón o sea te digo que nunca puedes tú más bien confiar en nadie una viejita bonita se echó a su esposo se echó un chingo de personas y se las comía oye pero así como esa doña que platicas me recuerdo mucho un documental que vi en Netflix traté de buscar el nombre de la señora que era una señora que rentaba cuartos en su casa verdad ella rentaba cuarto y la chingada y cuando se topaba con gente que entraba y que pues se daba cuenta que no tenían familia y cositas así los mataba y la morra fingía tener como unos 70 años pero la morra tenía como 50 penas y se vestía como anciana se caracterizaba como una anciana para que la gente como que le tuviera confianza entraran en la casa y al principio hasta les hacía de comer aquí en México no en Estados Unidos comer y todo el pedo y de la nada ella no se los comía pero los asesinaba está bien cabrón y fíjate que el otro día yo estaba platicando con unos compas con unos amigos con el doctor Salomón el doctor Salomón saludos 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 al doctor Salomón al doctor Alcázar a la doctora Liz Salomón Salomón Corral saludos porque estamos platicando de que en México no hay asesinos seriales y yo les digo que sí hay sí no se descubren al contrario o sea no se descubren pero pero sí hay ahí está no nos vayamos lejos el monstruo de Atizapán ¿verdad? ¿de Catepec no? no de Atizapán el monstruo de Atizapán era un señor un señor que era como un patriarca de su comunidad era muy querido por la comunidad muy querido por la comunidad pero que un día cometió el error o la bendición para muchos de asesinar a una familiar de un policía ¿verdad? entonces él había ya asesinado muchísimas personas a muchísimas mujeres se le inculpa de aproximadamente 18 delitos ¿verdad? pero cuando asesina a esta mujer que fue su último asesinato el señor ya tenía como 65 años ¿verdad? y el vato se dice que vendía la carne de las personas que mataba porque el vato tenía una carnicería y muchas veces él era de las personas que salían a regalar carne a la gente de la colonia entonces este señor la gente lo describe como bueno como cristiano la gente cristiana es la más cabrona respetable por su comunidad y aparte una persona pues bondadosa ¿verdad? no era rico pero era una persona que daba lo que tenía si tenía carnicería el vato regalaba carne a los de la colonia entonces este hombre es lo que dice él nunca lo ha aceptado que es carne humana lo grabó doc ¿qué? todos los asesinatos no no tiene nada grabado no no tiene nada grabado bueno yo había escuchado no 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 tiene nada grabado o sea el vato inclusive de los 18 que dicen que son de él pues nada más se le han inculpado como de 4 porque no no le han encontrado más pruebas pero o sea el vato chécate la última vez que asesina a alguien le dice a esta mujer que era como parte ahí de la colonia también que si la puede acompañar a su casa que si lo puede acompañar a su casa ¿verdad? y la morra lo ignora pues decía es un pinche viejillo ok pero esta morra un día se ve en la necesidad de ir a cambiar como un celular ahí a casa de él como un electrónico algo así porque el vato también hacía jaladas de esas la morra va y ya nadie sabe de ese güey ya nunca más ya nunca saben de ella entonces ahí se perdió ahí se perdió la morra el esposo es el que empieza como a buscarla y todo el pedo se da cuenta que la última vez que se le vio fue ahí cerca de la casa y un policía amigo del señor le ayuda a ver las cámaras y se ve como entra a la casa de ese señor ¿verdad? entonces el esposo cuando entra las primeras veces también nota un olor putrefacto en la casa pero pues el señor le dice pues que es carne carne que se le está echando a perder y todo total si pues baja cuando ya un día lo confronta le dice yo sé que aquí está mi esposa la última vez que entró a algún lugar fue aquí el vato no le queda de otra y pues le enseña que ahí tiene el cuerpo de la esposa desmembrado porque el vato desmembraba es que como te dices yo digo que si en México yo creo que va a estar peor que en Estados Unidos el miedo es que aquí pues no se ni se escucha ni se ve no hay así como que la la infraestructura que hay en Estados Unidos para investigar y en Estados Unidos ha de haber muchísimos más ¿cuántos no han agarrado? sí eso sí de los que conocemos son siempre los mismos 10, 15 cabrones sí, sí es cierto hasta hace poquito agarraron al del Zodíaco oye ese que pasó con el del Zodíaco ahora cuéntalo eso va a ser viral ¿qué es el del Zodíaco? pues es que también no sé muy bien no he visto bien la historia pero sí vi un tweet de que ya habían agarrado al asesino del Zodíaco o sea mataba por depende de tu signo del Zodíaco no traía indumentaria del Zodíaco y mandaba cartas encriptadas a la policía para que lo encontraran ese güey por la década de los 70s 80s burló a todo el sistema policial de Estados Unidos güey les mandaba así cartas mofándose güey les pedía saquen lean esta carta en la radio lean esta carta en la televisión el vato mofándose y pues se pausó mucho la investigación porque pues llegó un punto en el que ya no hacía asesinatos mucha gente decía ya está muerto y la chingada pero sí es cierto vi hace poco que que ya lo agarraron güey pero después de hace mucho y por ejemplo ese se hizo famoso porque mandaba códigos mandaba así las cartas en código y mucha gente las publicaban en el periódico en el periódico para ver si alguien inteligente o algo los ayudaban a resolver y dar con el con el con ese vato pero aquí en México va a estar repleto de esa madre sí pues claro tenemos los dos el de Atizapán y la Matavijitas son los más conocidos pero pues ha de haber de madre y el de Catepec pues un resto que hay ahí bien sádicos está cabrón está cabrón y luego mi rey que pues tú tienes que hacer viral este video hablando de asesinos hablando de asesinos no se les hace raro hace poquito estaba viendo que hay algo un fenómeno muy extraño de que los presidentes en México matan de morrillos a la verga no nunca he escuchado eso yo sí sabía que López Obrador que había matado a alguien ¿no? sí López Obrador mató a su a su hermano o algo así ¿no? y ese sí había escuchado los demás la verdad es que no y lo sacaron o sea fue una noticia local porque fue un accidente cuando estaba morrillo creo que un pelotazo de béisbol no estoy bien tengo que investigar pero lo volvieron a sacar cuando empezó campaña otra vez no que es un asesino y la chinga y ponle sí muy probablemente pero también está Salinas que cuando era niño mataron a su sirvienta él y sus carrerillos no mames es cierto hasta salió en la serie esta de narcos sí salió una escena donde Salinas está jugando y como ellos eran de varo estaban jugando que es que a la pistola con la sirvienta y era de veras la pistola y pues ¿qué se hizo? pues nada nomás se enterraron a la pobre se hizo presidente se hizo presidente y también después ya mató a Colosio pero ya ¿y Peña Nieto qué? Peña Nieto también no me hagan mucho caso pero había despuésito que se hizo presidente no antesito que se hiciera presidente había en YouTube un vato que subía videos diario era un transexual no me hagan mucho caso era un trans que él decía que era pareja de Peña Nieto y que Peña Nieto lo golpeaba y acuérdense que a él se le murió su esposa su primera esposa se le murió o sea también podría ser que la haya asesinado es un dato curioso de los presidentes mexicanos que todos tienen ese todos tienen que matar a alguien la mayoría traen su su historialcito ahí maníaco entonces ya ya tienes una palomita en tu lista ya puedes ser presidente mi rey ah chingos mataste este capítulo mataste este capítulo pero por matar el canal que otra cosa vas a aventarte rayo que lo escucho ahora ver que dice pues mira ahora hablando de presidentes y asesinatos a hablar de John F. Kennedy o que aparte pues es que también va ligado ando ahorita bien traumado con las teorías de conspiración que se volvieron reales a ver cual es que está piénsalo están dos tres loquitos diciendo oiga no que está pasando esto y la gente si güey estás loco que la chingada que en la tele sale que no es cierto que tú estás loco y no sé en la tele en la radio en los medios oficiales dicen que no que no es cierto lo que tú dices entonces pues nadie le hace caso pero pasan los años güey y se descubre que sí pasó que sí era real pero de qué hay una que me dejó así flipando dicen a ver ExxonMobil que ya ves que ExxonMobil hace combustibles Ajá ExxonMobil Ey ellos sabían el pedo que iba a haber en el clima ahorita en 2023 desde los 70 y no hicieron nada y había gente que les estaba diciendo es que va a pasar esto va a pasar esto y Exxon con los millones de dólares que tiene le pagaba a científicos supuestos pruebas digo estos güeyes estudios supuestos estudios que hablaban favorablemente de los combustibles fósiles ok y se mantuvo así como que negacionistas del cambio climático pero hacía rajatabla hasta que ya no lo pudieron controlar controlar y ahorita ya es una realidad y lo aceptan burlándose en los juzgados ahorita están demandados por el estado de California ExxonMobil por saber toda esa esa madre y no haber hecho nada y no haber hecho nada y está cabrón porque eso es una de un chingo que han salido hace poquito y lo ligo así en mi cabeza de verdad porque yo también de repente me maniaco de que si sabes de que hay mucha gente que inventan a una madre que convierte la basura en combustible y todo el mundo le empieza a comentar ese güey ya se amaba ya lo van a desaparecer y mucha gente dice que no es cierto que nadie los mata que nadie los desaparece pero hay un dato muy curioso en el por ahí de los noventas había un un señor no recuerdo su nombre por ahí se los voy a poner que hizo un carro que funcionaba con agua uy yo me acuerdo mucho de que hasta había una imagen me acuerdo en primaria mucho de una imagen de un carro que funcionaba con agua funcionaba con agua no te acuerdas haberlo visto yo me acuerdo mucho de una imagen que pasaban de que este güey inventó un carro que funciona con agua huele a verga pero no sé si está en mi tu imaginación en mi imaginación no funcionaba con agua salía hasta en la tele era así como una curiosidad de un pueblo así que vamos a ver al vato que hizo un carro que funcionaba con agua y ahí lo traía el carrillo como si nada anuncia que lo va a patentar y después le dice a su familia que siente peligro por su vida está comiendo el vato en un restaurante y le da un infarto un paro cardíaco fulminante antes de patentar ese carro el destino me rai cuando te toque te toque dice aunque te quites pero y ahí es donde está el plot twist se desclasifican unos documentos de la CIA donde aceptan y tienen las patentes los planos y todo lo referente a una pistola que lanza un dardo que te causa un infarto o sea llámame loco loco pero pues si eso es lo que a mi me causa ruido entonces hay cosas son de las mamadas en esos pedos hay que ver cosas bien maravillanas son cosas que ni saben obviamente los gente que tiene lana pues no quiere que nadie más tenga más lana exacto no son de las mamadas que filtró Wikileaks en su momento eso está hermoso búsquenlo amigos no podemos hablar de ese tema tan bello y extenso aquí porque es un chingo tan solo uno de los temas o sea hablando de teorías conspirativas de antes que se volvió en realidad pues muchas de esas muchas de esas había una que hasta sale en los Simpsons de que dice Bart está con una con una tapa de cesto de basura en la cabeza diciendo que lo vigilan las ligas las ligas mayores de béisbol y todos pues lo tomamos a broma verdad pero luego se sale con Edward Snowden lo de Wikileaks donde viene como nos vigilan que es real que no hay conversaciones privadas todo todo pasa por la CIA y el FBI absolutamente todo ese es uno de los tópicos ¿todas las conversaciones pasan por allá? todo está vigilado o sea ve todas las imágenes que me manda este marrano de repente el negro del whatsapp oye pero dentro de esas bueno yo quiero decir una ahorita que ahorita continúas tú con otras que traigas antes de que se me hagan la idea una de las más que más me sonó cuando filtraron las cosas de Wikileaks cuando filtraron las teorías que se volvieron verdad es la teoría que se tenía de quién había matado a Marilyn Monroe verdad de que se decía que Marilyn Monroe cuando se encuentra el cadáver de Marilyn Monroe está encerrada en su cuarto junto como con no sé unos 3-4 botes de clonas se fueron vacíos verdad o de alguna otra vez o de cepina o un opioide no me acuerdo pero ellos lo desmienten con pruebas verdad que se filtraron acá cabronzotas de que en el asesinato están involucrados los Kennedy y ahí de ahí agarran la idea y se empieza a hablar de que ella en realidad era amante de John F. Kennedy y también del hermano del otro Kennedy que nunca llegó a ser presidente verdad que quería ser presidente pero nunca llegó a serlo estos dos güeyes se la turnaban se la turnaban se la echaban entre los dos y la chingada y la morra sabía tanto sabía tanto de ellos porque es tan explícito lo que platican de eso inclusive hay una película que se llama Blonde que bueno pues hay más o menos rosa el pedo verdad de que literal la morra llegaba a la casa blanca y mientras este güey estaba hablando con pinches mandatarios en Rusia la verga la morra se la estaba chupando o sea así de fuerte estaba ella enamorada de John F. Kennedy bien cabrón con los datos cabronzote y dicen que el bato también estaba vuelto loco por ella inclusive había teorías de que ella era una espía rusa cosa que era mentira verdad pero ella sabía tanto y sabía sobre un tema en específico que todavía no sé de qué se trate que la tuvieron que matar pues sí pues mataron a los Kennedy también pues que sabían pues todo es que hay un o a lo mejor mataron a los Kennedy porque la cagaron al que se enterara otro tercero no yo pienso verdad porque también no has clarecido nada de eso mataron a los Kennedy este porque hay un discurso muy famoso de John F. Kennedy donde habla de que hay otra gente atrás que ellos son los que en realidad controlan el aparato del estado del estado gringo y después ya cuando ya iba a ser presidente pues ya lo matan y también se llevan a Marilyn y a toda la banda que estuviera cerca porque sabían cómo estaba el pedo pienso yo y tú dices nada güey es que no es cierto pero ha habido muchos informantes a lo largo de la historia que dicen cómo está el pedo y nadie los pela hace poquito no salió una de Facebook a decir a revelar los secretos de la empresa que en Facebook así nos controlan y le dan más énfasis a las malas noticias para que ande uno todo puteado y así y ni ni pues no salió ni en los medios no pero hace una pendejada y ahí están que ahora Bad Bunny se casó con tal y la chingada entonces todas esas cosillas como que no se les da mucha importancia y se tapan con las teorías de conspiración fumagotas que esas son las que también piratas pero como que por culpa de esas teorías piratonas a las otras a las que sí son muy reales como que nadie las toma en serio si me captas ese punto ¿y cuál otra ibas a decir? es que no es teoría como tal sí traigo otra pero no es teoría como tal pero está hablando de eso de las perversiones de los de los mandatarios también se sabe la de Bill Clinton ¿no? y Mónica esa es una clásica parodiada en miles de series y películas pero yo me refiero a que se habla mucho del Pizzagate de ahora que salió este esta madre de la película esa de Soul of Freedom también pero esas madres lo toman así como nada más por un ladito como que no no dicen bien porque involucran todo el aparato todo el aparato de la élite que está involucrada en todo ese en todo ese mierdero hace poquito relativamente salió una foto no sé si la vieron ustedes que estaban unos güeyes con unas capuchas en el en un parque natural reserva natural de Estados Unidos en frente de una estatua de un búho gigante bueno así con una pinche hoguera en medio y así tapados todos con túnicas pues se ve como una secta ajá es el Bohemian Group esa madre es un grupo de élite políticos ricachones empresarios estadounidenses y esa es solo una pequeña parte porque está otra que se llama Skull and Bones que de ahí era George Bush sí ese sí lo escuchaba Skull and Bones mucha gente piensa que los illuminatis o los mazones esos güeyes pinches mazones nomás se juntan a jugar al padel y así sí es una es un club social ajá los mazones de antes sí tuvieron mucho que ver en revoluciones viejas y todo pero ahorita ya no nada que ver los illuminatis también esos eran de antes en realidad las pesadas pesadas ni siquiera les aseguro que ni siquiera conocemos un nombre pero sí tienen mucho que ver con el Club Bilderberg Bohemian Group y Skull and Bones si te fijas bien hay una película que se llama Ojos Bien Cerrados que se la recomiendo de Stanley Kubrick que se dice que por esa película lo mandaron que ayer también Stanley Kubrick y ahí está el creador del Resplandor el director del Resplandor el director del Resplandor de La Naranja Mecánica Lolita la primera la de que está blanco y negro y Odisea en el Espacio 2001 Odisea en el Espacio y muchas más pero él saca la de Ojos Bien Cerrados con el pinche este güey el de ¿cómo se llama? de Misión Imposible Tom Cruise Tom Cruise y Nicole Kidman que ya se ha demostrado Nicole Kidman ¿de dónde salió? en las fotos de Valenciaga y Tom Cruise ¿dónde está? en la cienciología en la cienciología se ha demostrado que ellos tienen que ver con esos se cuenta de que que ver bueno perdón pero esa película ahí se ve bien explícito un ritual de esas sectas que no es una de las rituales así de matar cabras ni nada sino que agarran modelos supermodelos y hacen orgías con ellas y todo eso entonces se va metiendo poco a poco el Tom Cruise en ese en ese mundo y sabe de repente ya sabe tanto que ya está peligrando su vida entonces ahí dicen que este chavo el Stanley Kubrick reveló muchos secretos de como cosas cosas que hacían en secreto no solamente la orgía sino los saludos cómo llegar cómo contactarlos y se dice que por eso también de un paro cardíaco ok ok pero cuál es la teoría esa de que mataron a Stanley Kubrick por la oye hay una teoría también bien fumada de Stanley Kubrick que la luna que él trata de desmentir en la película de The Shining que pues ya ves sabemos que el primer hombre que llegó a la luna fue este Armstrong ¿verdad? Neil Armstrong y fue ¿en qué año? pues en los 68 en el 68 66 68 y mucha gente habla de que ese suceso en realidad es mentira está producido en un estudio que decían que se ven hasta los los hilos sí o sea que es mentira ¿verdad? que pues lo hizo un director entonces está esta creencia de que Stanley Kubrick en la película de The Shining en el resplandor da pistas ideas easter eggs de que pues en realidad es puro pedo y que todo fue producido en un estudio audiovisual así como el número del cuarto ¿verdad? el número del cuarto de The Shining que el niño de The Shining sale con una playerita que dice Apolo 3 y cositas así entonces ¿quién sabe si sea verdad? yo quiero creer que si ya hemos llegado a la luna no, ahorita sí ya ¿tú crees que sí? ahorita sí ahorita sí antes quién sabe antes tal cabrón saber porque estaba el pedo de la guerra fría y querían ganarla toda la costa la carrera espacial sí, pues sí la carrera espacial la querían ganar ellos a la Unión Soviética ¿verdad? pero bueno hoy en día quién sabe si en realidad la gente vaya hasta la luna ¿verdad? y hay una mexicana que fue a al espacio y eso está chingón a lo mejor le creemos un poco más a ella pero la verdad es que a mí no me cuadra que haya ido una persona a la luna en esos años y que aparte pues la bandera se ondeada y varias cosas que dicen que no que definitivamente no por ejemplo las pisadas y todo ese pedo dicen que haya sido imposible como formar una pisada por la gravedad mamás así ¿verdad? hay muchos datos ahí interesantes que pues ustedes se pueden poner a ver nos pongan aquí abajo si ustedes saben alguna otra teoría creen que si la gente son terraplanistas no sé ya hay otra teoría ahorita que estamos hablando de eso de que dicen que ya hay gente viviendo en la luna ¿eso te iba a decir? no mames ¿neta? salió un pinche loquito en el congreso también rapeando sobre eso ¿que ustedes no piensan en eso? ¿eso por su cabeza no pasa? ¿o es que tienen el dinero para ir a la NASA ahí en la luna les construyen una casa? buenas tardes ¿lo viste? no es una verdad no yo lo vi yo lo vi de gente que platica en un podcast creo que es uno de Joe Rogan donde están platicando de que hay gente que han tenido que callar porque han han hablado al respecto de que hay personas ya comunidades de élite viviendo en la luna viviendo en la luna y que ya están estableciéndose allá que verga pero para que chingados hay gente que dice que no existe la luna pues hay gente que piensa que la tierra es plana güey sí es que ese es el pedo y la neta güey tú puedes decir 100% estoy seguro que no es cierto no se sabe nadie tiene la razón verdadera mira justamente esa es una de las preguntas que Jordi Rosado le hace a esta morra a la morra que va al que va al espacio la mexicana y le dice oye dime la neta cómo es la tierra es redonda o es plana y dice no desde arriba es redonda y dice o sea las terraplanistas pues valen pito ahí yo sí le creo a esa morra porque es que los terraplanistas dicen que el verdadero escudo o el verdadero mapa del mundo es el de la ONU que está así todo extendido y que la Tartida es el que lo está rodeando eso es lo que lo que dicen pues quién sabe la pinche ONU no sabe nada es que o sea los terraplanistas te dan así sus puntillos de vista que la etapa yo a veces lo he escuchado güey y pues o sea se te queda la duda no de que digas a huevos es cierto pero se te queda la duda si dices podría ser te quedas así está cabrón y hablando de algo más creíble yo les quiero enseñar un video que se grabó en Colorado el mes antepasado pero primero les quiero hacer una pregunta antes de enseñar ustedes creen que existe pie grande sí güey es mi favorito cabrón mira hay un video que grabaron en verdad en Colorado unas personas y se ve como como sale pie grande güey como está una cosa ahí güey ve como se ve güey van en un helicóptero no man no van en una camioneta es un oso güey no 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 velo güey velo o sea es pie grande güey ahí entre los matorrales chafísima ese video chafísima velo 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 está está en bipedestación está caminando con dos pies güey está en bipedestación ahí nada mira más despacio cerebrito chécalo güey chécalo güey ahí va güey entonces dicen que otra de las grandes mentiras de nuestra humanidad ha sido querer ocultar a la raza pie grande a lo que conocemos como pie grande el hombre de las nieves el Sasquatch el Yeti y todo ese pedo y fíjate que está chida la historia de este ser güey porque en realidad es una el primero que existió fue el hombre de las nieves el abominable hombre de las nieves y se creó en Nepal uno creía que es gringo o algo así pero no fue de Nepal como en la época de los 60's y empezó a agarrar mucho auge bienvenido Jalí Malaya bienvenido Jalí Malaya ese güey pero ya ahorita pues hablamos de pie grande yo la neta creo en pie grande yo veo este video y digo este vato se me hace que si existe pero si se ve chapísimo es que es el pedo que no hay en la época donde no mames no puedes ni ir al pinche baño sin que te estén grabando en alta definición 4K Full HD quien te anda grabando mi rayo bueno es un decir ahorita hay cámaras en todos lados porque no hay una pinche imagen con mincete de pie grande pues si es cierto eso si es verdad ahora tengo una teoría también a ver cual bueno mira más que teoría es una disertación si no hay imágenes como si antes de pie grande ahorita es porque si hay cámaras en todos lados y todo pero la gente ya sale menos a acampar sale menos a los parques sale menos a meterse en la maleza ya están todos atrapados ahí en la tecnología esa es una segunda se me hace bien curioso como en Nepal o sea Nepal América Nepal América haya un ser que tiene mucho que ver entre sí eso a mi también se me hace raro está curioso deja tú en Perú y Sudamérica también hay un ser igual no se me acuerda el nombre pero si hay un ser igual deja tú los registros de los vampiros vampiros eso sí yo no lo creo no es que no yo no estoy diciendo que sean reales pero se me hace bien curioso como culturas antigüísimas que no había Whatsapp no había internet comunicación a larga distancia no existía es más ni siquiera de ciudad a ciudad como es que tenían los registros de criaturas similares muy similares eso sí está raro fíjate que yo siempre he preguntado estamos viviendo en una simulación aguas estaremos viviendo en una simulación porque estaba escuchando también el podcast en el podcast George Rogan que le dice este güey el moreno que hace los los shows del universo en Discovery Channel ah este el del bigotito el del bigotito el del Morgan Freeman no Morgan Freeman no el del meme que está ah sí ese güey le dice sabes no más bien más bien dice la estructura más alta en la época prehispánica construida habían sido las pirámides de Egipto verdad las pirámides de Egipto dice cuál tú crees que es la la estructura sólida construida más alta que las pirámides de Egipto después de haberlas construido cuál crees que sea o sea ya dices desde nuestros tiempos también sí o sea ya la que sigue la que sigue no sé lo que se te ocurra pero cualquier arquitectura cualquier arquitectura es el Burkhalifa ¿cómo se llama? ok ¿tú cuál crees? el Burkhalifa la torre latinoamericana la Mea Califa no es la Torre Eiffel la Torre Eiffel la estructura más alta construida después de las pirámides de Egipto y el vato dice ¿por qué si en la humanidad ya tiene los conocimientos arquitectónicos para crear estructuras enormes ¿por qué nadie la hizo hasta tuvieron que pasar siglos después para volver a hacerlo milenios después para volver a hacerlo dice ¿por qué? ¿por qué hubo un retroceso tan grande en esa temporada en esa época de la humanidad que pues en esa época de la humanidad la gente quería representar a sus dioses y representar a todo lo que les significaba con la altura ¿verdad? o sea para alcanzar el cielo entonces el vato dice está muy raro eso porque antes se tenían los mismos conocimientos y todos los conocimientos de arquitectura que hay ahorita se basan en esos conocimientos o sea no ha cambiado nada no ha cambiado nada dice ¿por qué se tardaron tanto en volver a construir algo tan alto? y pues no sé está raro güey como la humanidad está extraña güey o sea yo siento que no sé a lo mejor la humanidad güey en realidad todo lo que sabemos de lo que ha pasado es un puto cuento pues sí puede ser y es así es que eso está bien cabrón es un puto cuento es abstraer tu mente porque también hay un filósofo que habla de eso de los ciclos de la humanidad de que hay un albor así de la de la mente humana que todo florece que se hacen grandes así como las pirámides la esfinge es una chingonada los budas los budas los budas los budas que estaban en en irak no me acuerdo pero los destruyeron los musulmanes los talibanes los talibanes los destruyeron porque había budas enormes en una región que es musulmana todas esas pinches cosas increíbles que hicieron en la antigüedad pero pasa pasa como que un ciclo donde la la humanidad empieza como que a brutalizar embrutecerse empiezan a hacer muchas guerras mucha conquista mucho para todos lados y se deja de desarrollar lo chido lo que nutre al alma y se desarrolla nada más lo que conquista lo que destruye y estamos pasando díceme estamos pasando por ese estamos empezando esa etapa imagínate si todo lo que se utiliza para desarrollar guerra utilizar para mejorar la la tierra ya no habría calentamiento global te lo juro no habría lo que pasó hace poquito con el otis pues si pero es que eso ya no te deja lana es que ese es el pedo y antes que pasaba que eso ya no dejaba conquista si para que quieres construir un monolito de 50 pies de altura eso nos va a dejar conquista vamos a expandir el imperio o algo entonces esa es la teoría de que había como un ciclo donde se empezaba a embrutecer otra vez la humanidad y luego van destruyen todo y se empieza otra vez a otra vez ¿qué en hacer eso? a como a juntar otra vez a a crecer a crecer a explorar los límites de la mente y luego otra vez a embrutecer pues quién sabe cuántas veces nos toque otra vez exacto porque la humanidad tiene miles y miles de millones de años fíjate que también estaba escuchando otra mamada de que dicen que si a una madre esta es la teoría del tiempo dismórfico ¿verdad? no, la teoría del tiempo sí, dismórfico que si a una mamá por ejemplo nace su hijo hoy ¿verdad? y le ponen un reloj el mismo reloj que a su hijo y crecen los dos juntos ¿verdad? hasta que la madre va a morir el hijo va a tener no, déjate lo vuelvo a decir porque está bien está bien raro haz de cuenta aquí está aquí está esta teoría que habla de que el tiempo que transcurre entre las personas depende de muchas cosas a lo mejor no es el mismo tiempo que transcurre para ti que para mí y el ejemplo dice que si a una madre que acaba de dar a luz a su hijo le dan un reloj y a su hijo le dan idénticamente el mismo reloj que le dure la misma batería así igual el reloj el hijo al pasar los años va a tener más segundos en ese reloj o sea van a tener diferente hora la madre no va a tener la misma hora por ejemplo si a la madre le marca las 5 de la tarde al hijo le va a marcar las 5 con 1 o sea va a tener un segundo más y eso eso es una teoría científica que la neta no me la sé bien tiene que ver con la relatividad de Inks para que no pues algo así había visto también pero que para que no van a poner ese güey pues se me hizo chido quiero hablarlo y es mi podcast entonces se me hace se me hace curioso porque ponen otro ejemplo si por ejemplo ahorita nacen dos gemelos a uno lo mandan al espacio a viajar a años luz con el mismo reloj con el mismo reloj el gemelo que baja apenas va a tener 5 años y el de aquí va a tener como 100 y estaría muerto y es lo mismo y mucha gente habla de esto porque bueno yo les quiero decir que si ustedes no sienten que desde que son chicos como que el tiempo pasa más rápido cuando estás chico pasa más lento si no sé si se dan cuenta de eso cuando estás chico pasa lento el tiempo y ya empiezas a crecer y en chingas se te va y te va rápido no duran los días antes no sé yo creo que desde cuando pasa eso bueno así dio mi percepción desde la chamba siento que desde que entras no siento que desde que entras a la universidad creo que entrando a la universidad el tiempo se te va va pasando cada vez más rápido y ya en cuanto empiezas a trabajar tienes otras responsabilidades ya vaya a ver este verga te cierras los ojos y ya tienes 30 años pues sí pero porque te ocupas sí 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 pero a lo que me refiero es que por ejemplo hasta tú querías hasta anhelabas crecer o sea quería ser grande de morrillo sabes como no sabes lo que querías pero por ejemplo pues yo me acuerdo que así en vísperas navideñas se me hacía eterno no mames no llegaba que llegara navidad que fuera navidad se me hacía eterno y ahorita ya el año se te pasa yo vi que se te pasa en chingas fue el año nuevo ya vamos a entonces pues no sé o está cabrón el tiempo es algo si hay algo científico en eso o sea cuando ya ves la clásica que dicen cuando estás en algo que te gusta el tiempo vuela y cuando estás en una pinche junta o en algún jale que no te gusta pues no mames es una tortura pero también se dice la teoría que es porque cuando estamos bebecitos pues o chiquillos niños todo es nuevo entonces todo es nuevo hasta el día es nuevo el sol como se mete no es este como se dice que se vuelve costumbre rutinario exacto entonces como ya lo tenemos bueno pues es cierto eso es cierto porque ya tenemos una rutina fin de cuentas levantarte ir a trabajar o ir a lo que sea pero ya tienes tu rutina y antes de morrillo era levantarte y pues a ver qué sucede y la escuela todos los días era diferente alguna pendeja nueva pues es cierto y hablando de eso o sea ya me voy a meter a mamás que pues no iba a decir pero ¿qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de hacer lo que ustedes quieren ahorita? ¿cómo, cómo, cómo? o sea ¿qué harías tú de tu vida si tuvieras la oportunidad si Dios el ser que tú conozcas te dijera ahorita wey tú dime lo que quieres hacer a lo mejor para vivir a lo mejor para vivir a lo mejor para explotar no sé un potencial tuyo pero lo vas a hacer ok ya te entendí ah sí ¿qué es lo que vas a hacer? a mí me hubiera mamado wey si yo pudiera eso fíjate tú sabes que me mamá el fútbol me mamá así cabrón y fíjate no ser jugador de fútbol a mí me mamaría ser comentarista de fútbol o sea estar así en las mesas de fútbol picante ¿qué pasa doctor? no tanto comentar el juego sino análisis así de que yo me la paso viendo fútbol todos los días la jugada así de fútbol picante eso a mí se me haría una chingonería porque sería lo que yo hago pero platicándolo se me haría una chingonería yo haría eso oye qué hermoso tiene corazón ¿tú qué harías rey? yo es que ahorita estoy muy feliz con lo que estoy haciendo pero creo que sería pues hacerlo igual pero que no sé no no sé no diría ser músico que mi grupo tener un grupo exitoso o algo así no es que ya ya o sea bueno ahorita el rey de ahorita ya lo tiene lo que siempre quiso pero me gustaría tal vez si pudiera pedir un deseo sería no tener necesidades económicas de nada no 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 es que no ya estás tú metiéndote a deseo sí ya estás para empezar pidiendo un deseo no aquí es para que tú seas lo que tú quieres ser literalmente como Barbie o sea sé lo que quieras ser ¿qué sería? sería o ya lo eres ya no lo necesitas no pues es que no gracias Diosito ya tengo ¿a qué apurateo? ya 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 soy lo que ya soy lo que siempre quise ser productor audiovisual desde niño me maba dibujar y hacer videos y ahorita lo soy por eso si pudiera pedir eso de qué sería pues nada más seguirlo haciendo con mucha salud ok ok y acá voy con esto porque hagan de cuenta que hace poquito vi un documental en HBO de este Anthony Bourdain ah ese güey es una si saben quién es un güey que salía en tenía un show que se llamaba Sin Reservas tuvo varios pero el vato viajaba por el mundo a los lugares más inhóspitos a los lugares más inhóspitos en una época donde hacerte viral no era sencillo y que aparte no era como el lo que esperabas de un programa lo que esperabas de un programa era pues divertirte y el vato así lo empieza a hacer con un grupo de gente el vato es chef está chingona su historia porque el vato es chef siempre escribió siempre leía un vato culto pero neurótico al más no poder y un pinche vato muy introvertido pero que cuando se trataba de echar desmadre echaba un desmadre cabrón entonces el vato un día escribe un libro sobre toda la mierda que hay en los restaurantes o sea de que no lavan la lechuga todo ese pedo y se hace famosota el güey y desde ahí le dice una vez una morra le dice oye sabes que en vez de escribir otro libro ¿por qué no viajas por el mundo? yo te grabo mi esposo y yo te grabamos viajas por el mundo y hablas así como si estuvieras hablando con tus amigos o como si lo estuvieras escribiendo y el vato lo hace si es un mega famoso Anthony Bourdain o sea de una verga se suicida eso no es un spoiler es bien sabido el vato se suicidó ¿verdad? está muy cabrona la dualidad que entra en él de lo tengo todo lo que quise pero al mismo tiempo pues me siento bien vacío y algo verga está cabrón eso le pasa a muchos artistas a los muchos famosos a los muchos millonarios les pasa eso entonces está bien cabrona la vida de este güey les recomiendo que vayan a ver ese documental de HBO recomendadísimo de Anthony Bourdain y pues nada más quería decir eso fíjate que hablando de Anthony Bourdain hay una teoría de antes de Bourdain ya es que ese vato iba a Cuba a Norfurea a todos los países baneados ajá y relataba cómo era la realidad yo me acuerdo mucho que yo estaba viendo con mi amigo Carlitos un saludote ese episodio cuando fue a Cuba que sí retrataba cómo estaba Culerote por un lado pero también a la gente cómo era unida cómo se la pasaban bien chingón y cómo eran buenos para el deporte cómo se armaba la cascarita sin pedos o sea no había envidias jugaban todos 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 así bien chingón y te mostraba los dos lados pues pero siempre el punto que los ligaba era la comida del lugar ajá y dicen la verdad no me hagan mucho caso porque fue para las fechas de Chester Bennington y de Chris Cornell lo de Anthony Bourdain dicen que algo vio también en uno de sus viajes a Filipinas a Taiwán a Malasia que algo vio y también le tocó callar que lo mataran que dígalo bien mi rey que es como el editor ahí pone ahí pone los pinches censurados pues sí mucha gente yo creo que también la matan para que no diga de más sí les traigo otra cosa ustedes saben que es la mirada de las mil yardas ah sí la mirada de las mil yardas sí güey fíjate te cuento una historia antes de la triste historia una triste historia Riker Webb es un niño que estaba jugando en su patio junto a su papá que estaba construyendo unas cosas en el patio entonces se hace cuenta que Riker vivía en una zona donde era una zona rural verdad atrás de su patio era puro bosque y el padre se distraía un poco haciendo sus cosas que estaba haciendo voltea y ya no está Riker inmediatamente empiezan a buscarlo él y su esposa y el hermano de Riker y no lo encuentran no lo encuentran y al pasar las horas pues activan la alerta AMBAR que es la alerta en Estados Unidos para encontrar a los menores extraviados verdad total el vato es buscado alrededor de unos cinco o seis días en el bosque y nadie lo puede encontrar y nadie lo puede encontrar y el día que lo encuentran este niño le toman una fotografía a los paramédicos porque tiene una mirada que es conocida como la mirada de las mil yardas y déjate el diseño es el mismo niño aquí antes de perderse y ahí el día que se lo encuentran los paramédicos y esta mirada es una mirada que le pasa mucho a las personas que sufren estrés postraumático por ejemplo a los soldados de la guerra por ejemplo aquí está otra imagen de un soldado de guerra te parece Alexis si va poquillo como cambia la mirada y pues mucha gente tenía miedo cuando vio al niño y las fotografías del niño y quien se que habrá pasado con eso definitivamente tuvo un trauma pero hasta la fecha eso pasó el año pasado en el 2012 pero hasta la fecha no se sabe exactamente qué pasó porque él inclusive cuenta diferentes versiones que se contradicen pudo haber habido como un tipo de abuso definitivamente tuvo un estrés muy cabrón porque duró 5 días viviendo en el bosque o sea como viviendo con fauna salvaje y la chingada y el pinche morro se la rifó hasta llegar a una casa donde habían unos viejitos y los viejitos fueron los que lo agarraron y dieron el aviso que había un niño perdido también lo metieron a lo del fenómeno Missing Forward One el fenómeno desaparecidos 411 de gente que desaparece así misteriosamente y la encuentran misteriosamente no hay como rastro de dónde se fueron y dónde estuvieron ah esa no me la sabía si también lo incluyen en ese fenómeno y la admirada de las mil yardas hablando de esa les recomiendo una película que se llama ven y mira come and see de un muchachito que estaba chiquitillo y lo meten a la guerra también para los tiempos de la guerra fría ajá y de ahí sale también la mirada de las mil yardas icónica la mirada de las mil yardas muy bien algo más que quieran decir chicos no lo he escuchado de la mirada de las mil yardas no lo he escuchado no lo he escuchado y los que los que pasan por algo muy culero se quedan así medio pendejados pues sí como yo otra cosa que les iba a decir y saben que hay una teoría de que dice que la estatua de la libertad en realidad es una adoración a satanás ah sí sí güey mira por ejemplo hablan de que el rostro de la estatua de Lucifer que está en Roma se parece muchísimo a la cara al rostro de la estatua de la libertad que en realidad se dice que es una mujer pero que tiene facciones masculinas ajá y después el piecito de fuera ¿verdad? y eso es por ejemplo en esta pintura esta pintura que se que hizo Lucifer en 1797 está levantando una antorcha en llamas también y ¿qué significa la llama? pues significa satanás algo así pero ¿sabes por qué ligan la antorcha con llamas a satanás? ¿por qué? por el mito de Prometeo haz de cuenta que la mitología griega romana la satanizan y Prometeo que es el que bajó el fuego de los dioses antiguos a la humanidad se sataniza y la metáfora es de que Prometeo le trajo la sabiduría de los dioses a los humanos ok entonces los satánicos los satánicos satánicos no los satánicos feos que hacen brujería y eso sino los satánicos que creen en la filosofía satanista ven el mito de Prometeo como que satanás es la ciencia la sabiduría la inteligencia ok y la religión la iglesia es la ignorancia el pensamiento cerrado las cosas entonces ya se lo saben ¿quieren compartir algo más el día de hoy? tú me reyes tú me reyes ¿algo quieres compartir? nada más así para cerrar ahorita que estabas hablando del señor de bigote que andaba diciendo que es probable que vivamos una simulación pues Matrix todos conocen Matrix es un pinche hitazo y es como que la base para pensar que vivimos una simulación ¿verdad? este hace poquito vi que el pasaporte de Neo caduca o se expira el 11 de septiembre de 2001 el día de las torres que menos y eso es real está en la movie pónganle pausa ahí cuando saque el pasaporte y ahí se ve hay cosas bien extrañas de Matrix de Matrix también el otro día vi un video de una morra que está grabando como unos pinches pájaros que dice güey ¿qué pedo con estos pájaros? porque pues los pajaritos se ponen en unos cables se paran en los cables güey está grabando unos que no están parados en nada están flotando nomás están flotando pero están detenidos se buggeó sí que dice güey ¿qué pedo con esto? o sea ¿por qué está pasando esto? ¿qué pasa con la humanidad? en realidad somos como Sims como los Sims está buggeado pues de la NBA también a cada rato hay bugs y glitches vamos a dejar un compilado con la canción de los glitches de la NBA también curioso así al mismo tiempo toma el agua o que el vato no sé le tira un güey mete la canasta y todos así como que hacen el mismo movimiento justo exactamente como si fueran de un videojuego así al mismo tiempo está chido está curioso ¿usted qué piensa? televidente ahí pónganlo en los comentarios pónganlo en los comentarios amigos amigas muchas gracias por habernos escuchado visto el día de hoy les agradecemos muchísimo acuérdense vayan a nuestra página de Facebook a suscribirse al original vamos a tirar esa pinche página y si nos estás viendo tú que hiciste esa página la neta chingas a tu madre vamos a tirarte vamos a tirar esa página como de lugar y los invitamos a unirse al Patreon para que nos pinchen las chavecitas del próximo capítulo para que se las echen con nosotros tenemos saludos saluditos saludos vamos a mandarlos rapidote primero un saludito a Kimberly Michelle a Bruno Suárez déjame ver quién más por acá primero estoy acá a Kimberly Luaisa a Kimberly Luaisa que siempre nos manda mensaje pero pues nada no le hacemos tanto caso al rato al rato saludos a Adano Gamboa déjame pasar ¿qué más güey? espérate pues déjame me toca YouTube güey que es donde nos ponen más los los comentarios güey ahí te va vamos a ver nada más así los saludos desde Guanajuato a Fifi Frogs se lo mandamos hasta allá está Guanajuato le famoso Fifi Frogs saludos a Rompecranios 1189 saludos hasta Cancún a la buen Jen Salamanca saludos al buen Lalo Aldama también le mandamos un saludote a la mitad Aldamata a Joseph Estrada también le mandamos un saludote saludos hasta Hermosillo Sonora a The Germanota Family así lo tiene saludos hasta Tijuana a Irving a Irving Aguirre el Frank hasta Villahermosa que nos quiere también te queremos hermano Dano Gamboa pues que nunca falta Beatriz Munguía hasta Tijuana también saludos hasta Tabasco a Mr. Master 1269 Buchillo del Toro que es el marihuanillo ese que siempre nos anda viendo saludos a Jonathan Esteves Gilberto Verdeja si lo tiene saludos el Frankie 89 0 eh quien más hermano saludos hasta Cuernavaca Morelos a David Palomares el buen David a Diamond Tex que nos pone gracias por existir saludos hasta Chile que se echa un cañito y se pone a vernos uff al Sunwish que será un cañito creo que si se me fue un cañito entonces yo creo que sea un porrillo un porrito saludos hasta Houston Kimberly Houston perdón Kimberly Calvillo saludos otra vez hasta Chile a Francis Catapia Mucha gente de Chile nos está viendo mucha gente de Chile muchas gracias amigos de Chile saluditos este Salam Alecum David Barragán saludos hasta Banderas Nayarit Vaya de Banderas Nayarit quien más Andy 0403 saludos hasta Ciudad Juárez a Carla Alemán saludos hasta Guatemala Lalo Guerra saludos quien más saludos a Armando Sartic por el canal de saludos falló el audio pero todo bien saludos hasta Iztapalapa Darío Bowser de Iztapalapa para el mundo bueno pero yo te quiero decir algo dime que prefieres que prefieres ser el hombre más rico del mundo o unas de 1500 es hora y media como máximo tú pones el lugar nosotras nos vamos hasta donde estés vámonos pues amigos gracias adiós amigos adiós adiós quince entonces jajajajajajaja avanzamos a 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 Gracias por ver el video.